Somos miles, muchos miles los que marchamos hoy, este acto autorizado ha sido reprimido de manera absurda y provocativa por las fuerzas de orden y seguridad más conocidas como los pacos culiados, vamos a estar aquí, aguantando, porque esto va a haber que seguir. Estaremos con los estudiantes, con las ganaderas, 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 con las ganaderas. ¡Vamos! ¡Aquí vamos a dar unos ya que hayan puestos! Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estos no llegaron! ¡Vayan! ¡Están espaliendo! ¡Están espaliendo! ¡Está espaliendo! ¡No, no, no! ¡Son los pacos de Chile!